Muy buenas gente, soy Croyat y volvemos un día más con Resident Evil. En el capítulo anterior matamos a la jodida planta, eso sí, no tuvimos que pegar en un solo tiro porque como usamos el Bejolt en las raíces, nos salió una escena en la que Barry nos ayudaba a matarla con un lanzallamas. Y allí estaba la llave del casco, la llave que nos faltaba de la mansión. Que de hecho me salió un trofeito que era ama de llaves, teóricamente tenemos todas o casi todas las llaves que podamos necesitar. Luego volvimos a la Lodide, a la mansión y tuvimos nuestro primer encuentro con un Hunter, que es muy cabrón. Los Hunters son unos cabrones, esto lo dejo aquí. La munición de escopeta la voy a poner aquí. Y voy a dejar la munición de escopeta aquí. Sí, espera. A ver, esto lo combina con esto, y esto lo combina con esto. Vale. Y esto lo vamos a dejar aquí. Ahí. Vale, la llave la llevamos, la munición la llevamos, y voy a llevar, aunque no quede en muchos sitios, esto, esto, y esto. ¿Por qué? Pues porque vamos a ir a quemar a los zombies, que matamos en el vídeo anterior. Para que no se me levante. Más que nada. Vale. ¿Y qué hicimos también? Pues, fuimos por una especie de sótano, conseguimos uno de los emblemas, uno de los emblemas, que lo voy a enseñar. Estos emblemas creo que nos hacen falta para abrir, no sé si era el laboratorio o algo, no lo sé, no tengo ni idea. Tengo el medallón del águila y el plasón del viento. No sé exactamente para qué ha sido uno o el otro, pero algo servirán y ya lo miraremos. Vale. ¿Y ahora dónde vamos a ir? Vamos a ir donde estaban los zombies, que maté en el vídeo anterior, que creo que es donde estaba la serpiente. Esto era por aquí arriba. A medida que estoy, esta puerta, desde la llave de casco, vamos a entrar. No me quiero... no quiero perder mucho tiempo, tampoco, porque no quiero que se me deshierta. ¿Qué pasa algo? Hostia, mira. Me mira el pájaro, el pájaro me mira. ¿Por qué me mira el pájaro? Vale. Esto ya es un puzzle, ya lo haré. Me voy a ir a quemar a los zombies. Es un puzzle en el que creo que conseguiré el otro diamante para la estatua. Vale, vamos aquí. Esto en teoría está limpio. Por aquí. Y por esta puerta de aquí. ¿Cuándo estaba cerrada? Pues ahora está abierta. ¡Ah, que está abierta! Y ahora espero que no se me hagan despertos ya. Espero. A ver. Me cago en sus... Me cago en tus muertos, cabrón. Hay sangre. Sí, hay sangre. Aquí hay otro. Este sí. A ver si lo puedo quemar. Sí, este sí. ¡Qué cabrón! Tengo munición para recargar. Que había plantas. Lo que no sé si puedo recogerlas. Solo tengo un sitio que será para la batería o para la munición. Y aquí está la puerta. El pomo está roto. No creo que pueda abrirse. Vale, parece que necesitamos coger un pomo. Un perro a mí no vuelve a la pared. El diseño es más bien moderno. De estilo que occidental. Vale. Esto de aquí, bueno, ya estaba o muerto, ya está limpio este cachillo. Pues sí que se ha levantado rápido el cabrón, ¿eh? Y aquí... No sé si coge huevo, coge la munición. Mejor. Y ya volveré. Como puedo entrar en esa habitación, ya volveré con la batería. Toda forma la batería todavía queda, para que vayamos para allá. No hay prisa. Vale. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver por aquí. Y vamos a irnos otra vez por aquí. Ojo, estaba la música de este pasillo. Me pone de los nervios. Bien, aquí. Y vamos a ir a la habitación un segundo. Voy a dejar la munición, pues bueno, para dejarlos algo. También voy a dejar lo de... Lo de este, como se dice, lo de quemar, vamos. Ahí la tenemos. Tengo un poquito costiparete. Vale, dejamos la munición. Esto es very important. Y vamos a dejar también... Esto, y el mechero también, venga. Y vamos a coger un segundo. Ojalá pudiese combinar desde aquí, pero no puedo. Vale. Esto, ya que estoy, ya que he venido, pues meto dos balitas más. Y vuelvo a dejarla. Muy bien. Y nos vamos. Vamos a mirar un saludo de mapa, porque no sé exactamente... Vale, aquí están las dos habitaciones esas. En una creo que hay plantas, y la otra es donde está la estatua esa. Necesitamos el diamante. Y aparte por ese pasillo hay zombies. Vale, vamos a subir. Y vamos a ir a la habitación que acabamos de abrir. Esta de aquí. ¡Vamos a ir a la habitación! Vamos a ir a la habitación. Vale, no me es el novenido. No me voy a buscar lo más. Aquí hay algo Sí Mensajes sobre seguridad Para responsables de la seguridad Fecha 22 de julio de 1998 2.13 El día que se está acercando Ponga en práctica y con diligencia Los siguientes procedimientos en menos de una semana 1. Atraiga la atención del cuerpo Stars a la finca Y cambie los datos de combate Del arma biológica para que Acabe con ellos Recoja dos Embriones de cada una De las muestras mutantes Acepción de tirar Deseágase de tirar Asegúrese de que todo el laboratorio De Arcal Queda además Desmantelado y destruido Incluido el personal Y los animales para experimentación Haga que sus muertes Parezcan un accidente Cuando haya ejecutado dichas órdenes Informe a la oficina central Que le proporcionará Nuevas instrucciones Si por cualquier razón No pueda llevar a cabo Las indicaciones Dentro de la fecha límite Informe de inmediato En caso de situación de emergencia Pócase en contacto Con la atención Número 5691 Buena suerte Oficina central Dumbela Estos Dumbela Son unos cabrones Para que haya algo Un cuchillo Pues está De que aquí tenemos que apagar La luz Creo Si Es un introductor Lo pulso Ya apagamos la luz Hostia Mira donde hay un ojo Voy a mirar El puto buh este Me sigue como un cabrón Pues creo que lo he equivocado No me puedo meter por aquí Ahora Tengo que subir allá arriba Me está poniendo nervioso El cabrón este Voy a ver si subiendo Me llega Pero no creo No Lo llevo yo La mierda esta Hasta aquí Creo que saliendo Y entrando Vamos a ver Si se han recolocado las cajas Puede ser No creo Pero puede ser Vamos a ver No creo que tiene que ir al halcón Y no No hay que ir al halcón Vale Pues esto Ah loco Empuja Vale Esto que es Hay un brillante Una 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 brillante Deja una rojiza En un ojo ¿Quieres estarla? Eh Está unida A algo Y no consigo Soltarla Vale Vamos a ver La otra Si me deja moverme Un poco Ahí Tengo que hacer Que no me siga Creo que A ver Lo cago Si Esta unida A algo No consigo A levantarla A ver A ver A ver A ver rápido sí lo único de la celda me dice una semana bájate un día hoy por aquí debajo y la pista en una gema del ojo y aquí está te he engañado bueno, águila, te he engañado soy un cabrón y aquí tengo munición pero si tengo sitio a ver pues cojo la munición vale enciendo la luz para que va a dejar al pobrecillo pájaro a oscura bueno, ya me puedo seguir todo lo que quiera no me tiro vale, y vamos a volver a la habitación para dejar las cositas bueno, para las cositas, pero según que cositas porque los diamantes para abajo puedo ir a una habitación vamos a ver vamos a ver los diamantes examinar está cortada y cubrida como un sumo cuidado su superficie es como un espejo mira que bonito oh, que bonito vale, y esto será lo mismo voy a dejar la munición del lanzagranadas pues ya tenemos bastantes bueno, no cuando tenemos 6 tenemos 16 16 lanzagranadas normales bueno, pues la verdad que está bien está bastante bien y ahora vamos a ir ¿dónde vamos a ir? pues aquí coño, que susto me has dado dispara joder te mueras me ha dejado en cuidado me voy a tomar esto qué susto me ha dejado ostia me ha matado 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 si no me ha matado con la escopeta con la pistola es es una brutalidad con la pistola me ha matado me ha matado bastante más munición de la escopeta que de la pistola pero hay que encontrarla vale voy a coger la munición que me queda que son 4 cartuchos de mierda y una de hierbas de este para tomármela ahora ya la cogeré otra para llevarla esto lo combino y esto me lo pongo y ahora la cogeré otra para llevarla me ha cojo un spray de esos no, no esto mismo no, vamos con las putas juntas que susto mandalo jodio vamos ya han desaparecido ya los cabrones aquí esta habitación había para rellenar el la mierda esta de que no sé coño con los zombies fuera zombie no me acordaba que aquí los había dejado vale y aquí tenemos puedo poner un ojo voy a poner este a ver qué pasa se ha pasado que se ha ido para arriba ostia oh fuera ahora vuelvo a entrar se ha pasado que se ha ido para arriba o sea que no era la combinación correcta a ver cojo esto voy a coger el que está aquí hay una descripción un trailer de reacción de luz azul y amarilla vale pues pongo el amarillo un disco o algo así ¿no? disquete MMO nada lo voy a examinar ¿eh? y el rojo entonces no sé para qué sirve aparte ¿para qué salgan serpientes por aquí? joyo a ver loco examinar parece un disco que reinicia un sistema operativo vale hemos conseguido un disco vale vámonos y aquí al fondo no sé si porque hay un montón de zombies vamos a ir por aquí hostia ¿este de dónde está? ¿qué voy a pasar de ellos? aquí no sé si se vio un junte por aquí por aquí no igual yo quiero salir por aquí voy a ir a la otra sala a otra puerta que es del casco que es aquí en el hall vale vale voy a poner la pistola vale y vamos a abrir esta puerta asociar la llave del casco aún me queda una una puerta que es llave con llave del casco que luego iremos no me puedo acordar esto aquí que es aquí hay algo que es esto hay algo escrito a mano no tiene no tiene fecha todo sigue igual nunca pensé que estaría que esta habitación que diseñé como un capricho terminara convirtiéndose en algo más aquí podré resguardarme durante un tiempo porque nadie conoce el secreto que se esconde detrás de la pintura ni siquiera el señor Spencer hay un secreto detrás de la pintura vale ese era un telescopio o sea lo que sea es bastante antiguo vale es un retrato de una mujer de mirada triste con el niño que se está maldado no, no lo quiero coger al menos ahora pero es difícil decir si es humano o proviene de un animal vale lo del vaso que hay una pintura no me dice nada que hay una puerta ya vamos a ir por aquí tanta renta de pintura coño cabrona estás muerto estás muerto estás muerto sí sí está muerto vale aquí hay algo y aquí también aquí hay un puñal aquí hay plantitas hay una caja hay una caja hay una caja un joyero eso mira hay una marca redonda de unos 4 centímetros de diámetro ¿y si pongo ruby? no sé la verdad terminar con ruby ¡sé! soy la polla hostia ¿y ahora qué quieren que haga yo con esto? esto lo puedo poner aquí mismo vamos a ver también no quiero no, porque como no la puedo rotar esto tiene que ir aquí aquí así vamos a ver ya está aquí no, no es posible no es posible la puedo rotar ah, girar con R1 vale vale pues esto la vamos a poner aquí porque esto tiene pinta de que se va a ir para abajo a ver vamos a encajarla bien no, es que no podemos vale, espera fuera otra vez sí ahora lo vamos a hacer otra vez terminar con esto vale y vamos a ver qué hay tenemos ahí una pieza que es muy fea vale ¿cuál cogemos primero? vamos a coger esta vamos a girarla así creo yo que va de puta madre sí la ponemos sí que encaje vale luego vamos a coger ¿cuál cogemos? esta la giramos esto ya no encaja así así sí que encaja vale pues así vale a ver loco esta pero esto ya no encaja ¿eh? atrás ya ves que creo que es por el símbolo que de arriba que lo he puesto mal creo ¿eh? el otro el otro madre este vamos a dar la vuelta creo que es que creo que va así no, así no así no puede ser no, así no porque toco para el otro es que no diga manera que me cabe es así aquí no me voy a venir de coña aquí tampoco así menos vamos a intentar otra otra vez a ver esta de aquí sí esta vamos cogemos y ahora aquí así no es menos menos todavía muchísimo menos así sí encaja vale entonces ya sabemos cuál es la próxima porque la próxima no a ver datequito a ver ahí 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 bajo un cuidado selecciono esta vamos a girar yo quiero poner esto aquí juntita ahí esto es muy difícil aquí 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 record y la ponemos vale y ahora cogemos la grande y la intentamos encajar esta no esta esto aquí no pero así así tendrán que encajar más o menos pero aquí creo que hay como que no encaja bien vale voy para atrás encaja con cuidado claro esta pieza ahí empezamos esta puede encajar que no quede ninguna esquila la lo dejamos entonces pues colocaré la pequeña si me dejan cogerla ahí y esto a ver cómo encaja así me queda es que esta no sé por qué no encaja del todo solo la puntita esto así pero no me encaja bien no me preguntéis por qué voy a dejar y voy a coger esta y la voy a tirar atrás y voy a coger esta y la voy a coger y la voy a poner aquí bien encajadita ahí y esto lo podemos mover un poco a ver esta no esta se tiene que ir aquí por cojones no hay más esto es que alguna no la ha colocado justa a ver esto se la puedo mover un poco ahí vale ahora movemos esta ahí por qué en la encaje jodía voy a tener que quitar todo otra vez al menos esta esto lo voy a quitar lo voy a quitar esto lo vamos a colocar a ver justo aquí no lo puedo ah y por qué no me dejes cabrona venga aquí lo coloca primero la de arriba esto no muevo esto no muevo yo si ha entrado ha entrado que no entras entra jodía esto 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 va aquí pero no encaja vale vale a ver esto vamos a encajar un poco para atrás para atrás esto también para atrás colocamos primero esta que va aquí ahora colocamos esta que va justo aquí ahora colocamos esta que va justo aquí hay un broche en el interior un broche con una llave ha tornado la forma de una llave llave embremo esta debe ser la de la puerta que ponía que estaba grabado el ¿vale ves? el emblema de la familia Spencer vale ya sabemos dónde tenemos que ir joder con el puzzle vamos a mirar el mapa un segundo vale estamos en esta habitación que aquí hay algo ¿no? o debería haber algo secreto por aquí no hay nada al zombie le puedo pisar la cabeza o algo no lo sé todavía sí pero no lo sé a ver aquí tengo sitio yo ¿para qué? para una planta pues lo voy a coger la verde ya está vámonos vámonos y aquí hay un secreto el de tacto de una mujer de mirada triste sí creo que secreto hay a ver esto un globo terráqueo muy elaborado ahí hay otro cuadro pues no sé qué habla el tío este de los cuadros sino aquí hay un montón de cuadros pero no me dicen nada bueno vámonos aquí ya hemos conseguido lo que queríamos creo yo anda que hemos tardado con el emprime vale vamos a mirar tengo la llave esta de la habitación de los Spencer que esto si no recuerdo mal vale ya sé dónde es es por aquí arriba y me puede salir algún junte también mira no sé puta madre me voy a ir por abajo también pero aquí donde estaba la serpiente vale y es por aquí no se oye nada vamos allá vale es aquí abajo por aquí había alguna puerta no me acuerdo vamos a mirar el mapa creo que esa puerta no me acuerdo si la abrí o no voy a mirarlo aunque no tengo sitio voy a dejar primero cosas aquí abajo cosas que no me hagan falta ahora mismo como el disquete por ejemplo el disquete ahora mismo no me hace falta dejamos el disquete dejamos por abajo ahí mismo y la planta aquí y salimos y vamos a ver la habitación esa creo que era una habitación con llave de casco creo recordar y nos queda otra habitación todavía por lo menos que está en el otro ala aparte de la puerta de dispensar que vamos a ir que vamos a ir ahora creo que esta habitación no he entrado esta podía entrar porque entonces aquí es donde estaba el brazo no 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 es donde estaba el brazo no no es donde estaba el brazo no pero aparte de eso no hay nada no hay nada en los cajones pasaban por encima de la cama aquí hay una planta creo ya que estoy la cojo bueno al menos ha salido para eso y aquí hay un para guardar mira que ya es que estoy también lo cojo y me voy pensaba que aquí no había entrado pero si si que había entrado en otro lado es donde estaba el blason del viento aquí tenemos que hacer un puzzle con unos anzuelos de dichos vale al fondo es donde estaba el el que a ver espera si al fondo es donde estaba el el que así lo del fuego y luego la otra habitación que ya entre es lo primero que hice es lo primero que hice al entrar en la casa vale lo más para abajo vamos a entrar otra vez a la habitación esta de de descanso vamos a entrar otra vez por aquí dejamos la plantita no esto también lo dejamos en la plantita aquí siempre digo que tengo que ponerme a hacer plantas cuando termine el de grabar pero luego nunca lo hago hoy tal vez sí que lo vamos a hacer bueno lo voy a hacer mejor dicho vale y es como se ha reparado vale la habitación está justo aquí aquí me apareció un hunter el primero de todos has utilizado la llave del emblema esta llave ya no sirve para nada quieres dejarla por aquí vamos y entramos que habrá dentro de la habitación con el escudo del special para ver una carga está demasiado oscuro no me jodas que tengo que encender la lámpara es un interruptor lo puso y aquí hay esto voy aquí esto coger objeto de metal y que más en la mesa hay algo esto está en su sitio quizás nadie ha pasado por aquí es una colección de libros de ciencia la mayoría de ellos son de biología parece que la ventana está abierta ¿por qué la ventana está abierta? me pone nervioso es una colección de libros de ciencia la mayoría de biología vale pues ya me he cogido voy a investigar esto es un objeto explicado con una relación de metal tiene un emblema grabado esto va a ir a algún lado no sé dónde aquí también tiene como un emblema como un de guerreros aquí pone algo no, no tiene pone que no tiene nada raro pero bueno ya tenemos esto nos queda una habitación por mirar creo esta es la de los cuadros por aquí se va otra vez al patio voy a mirar otra vez el mapa estamos aquí en la habitación esta me sigue en rojo no sé por qué zona de progreso vale y en el otro lado hay otra habitación que también me sigue en rojo que esta es la de las plantas y tampoco se puede detrás de la escalera hay una puerta pero no sé exactamente con qué la tenemos que abrir creo que ir a mirarla para que para que no segunda planta vale allí es donde tengo la batería y necesito un pomo para abrir esa puerta y aquí me sale una zona en roja que esto es donde estaba la lo diré lo diré donde estaba el lanzallamas con el amigo pero que yo sepa allí no había nada más lo que me dejé en plantas y a lo mejor es por eso que me sale en rojo y por aquí donde estaba la serpiente también me sale en rojo no sé por qué podemos ir a mirarlo y por aquí eso de ahí qué coño es esta es la puerta no sé por qué también me sale en rojo la verdad la F3 esto que es F3 no me acuerdo que está y no sé ni qué coño es esto bueno vamos a ir por aquí a la habitación a la habitación porque este vídeo lo vamos a dejar aquí seguro que siga jugando ahora mismo voy a cortar el vídeo y empezar a grabar otra vez vale pues lo dicho lo que hemos hecho en este vídeo pues hemos conseguido varios brazos aparte de hacer un puzzle que te cagas que me ha costado y todo el puzzle de la caja lo hemos encontrado creo que era esto no esto lo hemos encontrado en la habitación de los de Spencer en la caja estaba la llave de la habitación de los Spencer y qué más hemos conseguido pues hemos conseguido hemos puesto los diamantes y hemos conseguido el disco de Emeo que no sé exactamente para qué sirve ahora mismo pero para conseguirlo vale y qué tenemos que hacer ahora pues nos queda un pasillo por bell con la llave esta la llave escudo una puerta por lo menos al menos hay una puerta que no hemos abierto pero ya lo haremos voy a coger esto ya que estoy y lo dicho lo vamos a dejar aquí espero que os esté gustando espero que os esté ayudando y ya sabéis dadle like si queréis suscribiros si es que no lo estáis comentad todo lo que queráis compartid el vídeo si os ha gustado espero veros en el próximo vídeo hasta la próxima tío